¡Nosotros somos buenos compañeros! Con mucho gusto les vamos a presentar a un cantante que lo hemos coronado, como el rey de la puntualidad. A un cantante que lo hemos coronado, como el rey de la puntualidad. Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó, ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes. Yo soy Héctor Lavó, cinco ochos de estatura. Miren qué musculatura, miren qué linda figura, la verdad es que yo me veo bien. Yo seguiré en mi baile, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente. Hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. Tu mente quiere vivir tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Aquí están equivocados, yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. Tu mente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Si ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. Tu mente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Ustedes siempre me critican, dejen esta bobería, miren bien de arriba abajo que yo soy, escuchen demonería. Tu mente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Antes era bien bandido, antes era bien bandido, antes era bien bandido, ahora todo sorprendido. Me ven que llego temprano y dicen que cambio el muchacho ha tenido. Tu mente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. D mike es de desesperación, nosotros queremos que llegues a la hora. Te llegues a la hora. Andrean vean Shen vean vean v Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ahora pa' complacerlo te lo digo de la verdad La próxima vez que llegue voy a llegar en puntualidad Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Alalalalalala que cante mi gente Si en un tiempo te lo dije yo de pecho y bien de frente Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Y ya son las doce y no llega Hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Pero la gente lo quiere ver Tu gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ahora juees ¡Gracias! Canta y siga adelante Canta y siga adelante Ahora vengo de fuente Y en caliente voy pa'lante Canta y siga adelante Que el cantante de los cantantes Así me llama la gente Siempre vengo con el france Canta y siga adelante Que el cantante de los cantantes A veces yo llego tarde Si es que no tengo quien de la cama me levante Canta y siga adelante Que el cantante de los cantantes Y me levanto por el otro lado No me quedo en casa ni me voy pa' ningún lado Canta y siga adelante Que el cantante de los cantantes Canta y siga adelante Que el cantante de los cantantes Que el cantante de los cantantes Gracias.